Y dice, ahora iniciamos, dice, sintonizas pasión del barrio, sabroso, andené, Dan Fajardo, y ahora se acompaña Paco Pacorro, ahora, la China, de Catepec en este programa, la China de Prados, hola Timón y Pumba, dice, Juguito Vos, Julio de Tepalcapa, invitación, San Miguel Jantocán, sábado 27 de agosto, sonido maracaná, pase 97, en la presentación de la candidata reina de las fiestas, patrias, andené, dice, sonido trinitrón, presente, sonorizaciones trinitrón, para los rumberos de la noche, sabroso, Marí Gallegos, señorita Erika, Giannis, Dice, venga Juan Juan Cosa, broso, para Cosué, presente, hola Cosué, Dice, y ganarle el Javi, presente, ah, ah, Ven, 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 ven de Chucky, Andrés Sabor, Patito, ya presente, Paquito Pockers, Lore, Unión de Tepalcapa presente ya, Panamisa, toda la tercera de Haces, ahí está para los hermanos, Panamá, Andrés, Sabor, esa noche, que baile el lobby, que baile Omarcito de Cuba, el Doc, Andrés Doc, Comandante Chucky, todos los dioses de la descarga, ahora, hoy hay una descarga de trompetas, ¿eh? Una trompeta, ¿eh? Lalo del Sabor, el famoso Lalo del Sabor presente, de Quisqueapa, Querétaro, así, así, hola Yatsiri, mi nuera, dice, ah no, mi nuera y pancina, ya sí, ya, ya sí, Ivana, mi otra nuera, ¿quién es para los dos? Para las dos, ándale. Y está presente, Censación Morris, en este programa especial. Y se, hombre de los audífonos, toda la poderosa banda de cristal, y se, que gocen los rumberos, sabrosos, guaguangó para los rumberos, la que quita los dolores, con su maña y su manera, Andrés, para mi canal El Calacás, Andrés, para mi canal Mijares, venga la Brujita, y mi canal Alejandro, todo su equipo, toda su comitiva, ahora, Lisset, venga la descarga sabrosa, guaguangó para los rumberos, llegó mi canal de tirantes, ahora, Estrellas de la salsa, sonorizaciones, trinitrón, Andrés, Lisset, Andrés, mi canal José, presente, proyecto sonidero, par de sonideras, Chaguito, sonate, como, oye una descarguita de trompetas, comandante shots, ahora nada para el embriago, nada para el sediento, nada para el acalorado, Lisset, Lalito, Estrellas de Quero, que baile mi canal Ángelo, ver esa sabrosita, que baile los coquetos, sintonizas pasión del barrio, Lisset, Marí Gallegos, la misma gente, la gente de Santa la uso de la cuapa, Lisset, vamos, Alejandro Sonero, una descarga, ahora, ahora viene, Andrés, Estrellas de la salsa, nos vemos con él el 3 de septiembre, la apertura de las micheladas, el tóxico, y sus tóxicas, Lisset, venga la descarga sabrosa, ahora, es el momento de bailar, de gozar, de disfrutar, ya nos acompañan a Tongo Lely, en ese parado especial, mire Díselo, a esa parada, visita barrios, Sandy Serna, la gente de Cuauhtitlán, Lisset, Ángeles para el tío, la gente de Alborada, regálales un grave, regálales un bajo, 3 de septiembre, la apertura de las micheladas en tóxicos, y sus tóxicas, Estrellas de la salsa, Lisset, sonido de la sensación, Super Cabo, Super Dennis, Sagitario, la gente de San Martín de Cuauhtitlán, para allá, nos vemos, Lisset, listo noche para mi pareja favorita, Somos Armas 21-12, Marisol González, Corazones Estrellas Sancero, Estrellas de la salsa, Lisset, Adler, 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 que venga la rumba, que siga la rumba, que siga la rumba, la rumba, para el Diequito, la voz de Prado, Zacatepec, toda la banda de producciones, el colombiano, el chícharo, Gabriela, hoy y siempre, Estrellas de la salsa, el tío, Alborada 2, allá nos vamos con él, el 3, 3 de septiembre, esta es la rumba, ah no, es el 15, 15 de octubre, Lisset, otro cachito para Omarcito de Cuba, Adler, Oscarito Proyecciones del Morro, Lisset, Lisset, listo noche que siga la rumba, Oscarito Proyecciones del Morro, presente, Allá nos vemos con Oscarito, el 15 de septiembre, Lisset, Tina, Adler Flaca, hombre de los audífonos, hombre de los audífonos, hombre de los audífonos, un saludo a todos los rumberos del mundo entero, Lisset, la super poderosa baña de cristal, que nos olviden el lema que dice, que siga la rumba, que siga la rumba, que siga la rumba, Julio de Tepalcapa, Bogito Bosch, reconocimiento, para salir Estrellas de la Salsa, gracias, lo recibimos, gracias Manuelito, nuevo Puerto Rico, felicidades, Estrellas de la Salsa, que siga la rumba, que siga la rumba, oye, Va a ser 97, felicidades, hola mi panda, le dicen el koala, reconocimiento a Video Filmaciones Cavernas, Filmaciones Cavernas, venga por su reconocimiento, que siga la rumba, sí, Juan Juan Copa, los rumberos, y yo más gozo, sabroso, 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 y la mula tan linda como yo recorso, sabroso, ahora, dale, 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 dale Estrellas, dale, familia Alvarado, reconocimiento de Pasa 97, familia Alvarado. Sintonizas Pasión del Barrio. Sabroso, se va, se va. Sabroso, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Sabroso, se va. Sabroso, se va, se va. Sabroso, se va, se va. Sabroso. Gracias.